¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Yo soy Nicole, espero que estén muy bien. Hoy día les traigo un haul, sé que los hauls les gustan, pero de verdad que demasiado, pero esta vez no es como cositas de la feria o como prendas de la ropa usada. Hoy día les traigo cosas de una página web que se llama Joins, no sé si la han escuchado, yo creo que además la deben conocer. Es una tienda que vende ropa, vende accesorios, no sé si vende bolsos, pero yo creo que también debe vender zapatos y así. Y ellos se contactaron conmigo y me dijeron que podía elegir alguna de sus prendas para así mostrárselas en un video. Así que escogí algunas prendas que sé que les van a encantar porque son muy a la moda, muy estéril y toda la onda. Así que eso, comencemos con el video. Bueno, aquí pueden ver el paquetote, no sé cómo lo hicieron para que cayera todo adentro. El envío fue súper, súper rápido y de hecho el envío fue muy, muy rápido. Creo que me lo enviaron como una semana y media antes o una cosa así, fue de verdad que muy rápido. Pero como estas son cosas que me enviaron, no sé si es que voy a hacer con la misma rapidez para ustedes si es que compren porque me dieron código de descuento para que así si quedan una prenda vayan a la caja de descripción y la puedan encontrar. Pero como les digo, no sé si el envío va a ser como tan rápido. Tengo hartas cositas que elegí. Ellos me dieron 130 dólares creo para elegir en piezas. Se las voy a ir mostrando de a poquito. Obviamente que ya sé lo que viene, pero quiero irles mostrando como en la bolsita para que ustedes también vean cómo es que vienen las cosas. Vienen como en bolsita ciclo, así. Así que vamos a comenzar con la primer prenda. No sé cuántas prendas fueron en total, pero ahí las vamos a ir contando y se las voy a ir mostrando como al final. Esas bolsas están muy buenas como para guardar cositas que no queremos que se descuiden, como que queden bien cuidaditas. Entonces vamos a comenzar con esta prendita que es una polera de malla. Ustedes me hubieran preguntado, pero de verdad que un montón por la polera que tengo, esa de estrellitas que también es de malla. Entonces aquí pueden encontrar más. Encontré que había un montón de diseño. Esta es más delgada, así que la otra. Porque la otra, según lo que yo veía en la página web, era mucho más gruesa. Aquí la parte del cuello trae como unos botones para cuando te la coloques, como que el cuello quede bien alto. Y la verdad es que esta vallita se nota que es de mucho mejor calidad que la que yo les mostré, de la que se me preguntan, quizás de AliExpress. Esta se nota que está bien hecha. La otra de hecho ni siquiera me cae, como que me llega hasta como por acá. Y como yo siempre muestro de aquí hacia arriba, como que no se ve esa parte de abajo. Pero para la gente que me ha preguntado, yo les he dicho que esa mallita sirve como para sacarse fotos y yo como para grabar videos, pero no tanto como para salir porque, o sea, me queda muy incómoda. Sobre todo en los brazos. Así que me fijé mucho de que todas las tallas que yo pidiera fueran como exactamente mi talla. Y se nota que esto me va a quedar pero lejos. Igual les voy a comentar un poquito de como lo que veo de la tela. Uy, aquí viene. Ahí sí, venía como un hilito enganchado. Tiene como puntitos, los puntitos son como en plateado, pero en plateado metálico. La verdad es que está súper sencilla y está linda como para ponérsela hasta incluso solamente con un bralet. O para colocársela debajo de una polera, yo la uso también debajo de bodis. Y le da como un detalle, como una textura diferente. Para ahora, para el verano, yo creo que sería mucho mejor para la noche, para salir y para colocárselo simplemente con un bralet abajo. Porque igual las mallas como que dan harto calor. Pero está muy preciosa. Se nota que la calidad es muy buena. De hecho, los bordes están hechos con máquina de overlos y que no se nota como que se fuera a romper, a deshacer. Ahí viene su etiqueta. Yo la pedí en talla grande, pero no sé, no me acuerdo en qué talla. Esta es la talla XL o también la talla 14. No me recuerdo muy bien si en la página salían como las tallas en, no sé, pues como lo hay aquí en América Latina o como en Estados Unidos. La verdad es que no me recuerdo muy bien, pero yo me acuerdo que me quiegué por la tabla de medidas que tenían ahí. Y con una wincha fui marcando como todas mis medidas porque de verdad que quería que las cosas me quedaran muy bien. Wow, espero que YouTube no me desmonetice por estérselos mostrando así. Pero, o sea, tampoco se ve tan mal, ¿cierto? O sea, son simplemente unas hosterellas. No te pongas longy YouTube. Miren, es una boletita así. Como les digo, es bastante, bastante traslúcida. Yo creo que esto con un bralet quedaría perfecto. Uy, incluso se los podría haber mostrado con un traje de baño. Bueno, pero tengo que ponerme otras cosas después. Así que no lo saniticen tanto. Bueno, pero así se ve. Siento que abrocharle el botón en la parte de arriba como que cambia mucho el aspecto de como esto. Porque sin el botoncito abrochado como que esto se veía como todo hacia abajo y como que no tenía brillo. En realidad como se veía demasiado desordenado. Pero el botón como que le da su toque. Y obviamente que lo pueden usar así o también. Ahí se lo pueden colocar adentro. Yo creo que lo usaría más adentro también. Voy a poner solamente la parte de adelante porque esto me lo voy a sacar al tiro. Pero ahí se vería. Como algo así. Está precioso. De verdad que está muy lindo. Incluso como para colocárselo debajo de algo. Pensé que iba a ser más grueso y que me iba a dar como más calor. Pero incluso ahora que hace mucho calor. O sea, estamos en la tarde cuando hace más calor. Estoy tan acalorada. Como que con esto no. Está muy lindo, muy buena calidad. Me quedo perfecto. Me puedo mover para arriba, para todos los lados. Con el otro de estrellas. De verdad que no puedo hacer esto. Es realmente imposible. Y de hecho yo no sé si es que han notado. Vayan a ver. Estoy como me incomoda como que haciendo las cosas. Porque no puedo hacer esto con esa. No sé si lo mostré por atrás. Pero así se ve. Bueno, aquí está. Puesta así nomás. Esta cosa es mega rara. Pero ahí se notan como los puntitos brillantes. Brillan como cuando les pega la luz. Como para una disco. Está genial. Así que vamos continuando. Les voy a mostrar la ropa primero. Porque también perdí. O sea, perdí. También perdí. Y ahora sí. También pedí un par de accesorios. Como unas cadenas y unos lentes. Que también les voy a mostrar. Sí que continuamos con la siguiente. Prendas también hay como una bolsita más pequeña. Pero amo que esto venga así. Porque si le pasa algo en el camino. La churrasca. Les cae algo. El otro día lamentablemente vi que a una niña. Así como que nada que ver al asunto. Que ella pidió como cosas materiales de uña. Y no se los habían entregado. No sé qué había pasado con la aduana. Para hoy no sé si ustedes conocen cómo son los materiales de uñas. Es como un polvito con las que se hacen las uñas acrílicas. Venía pero toda la caja inundada. Y ese polvo. Que de verdad que es como... O sea, es que es polvo. Y venía mojado. Y venía todo muy maltratado. Y la pobre niña como que quería recuperar lo que ella había invertido. Así que se valora mucho que vengan las prendas bien cuidadas. Porque uno nunca sabe lo que va a pasar en tránsito. O en la misma aduana. En el camino. No todos los países son iguales. Lamentablemente hay algunos que tienen más cuidados que otros. Pero lamentablemente aquí no es el caso. Así que esta es la siguiente prenda. Como que no le cacho. ¿Cuál es el derecho? Ah, este es el derecho. Va así como para la parte de adelante. Es blanca. Que en la parte de atrás les voy a mostrar. Como un amarrado ahí. Como un corset. Yo creo que... O sea, no corset. Sino como el cierre de... Ah, sí. Esta parte así. No sé cómo explicarlo. Pero yo creo que puesto se va a ver mucho mejor. Pero wow. La calidad de esto. Igual yo me di cuenta que los precios... Bueno, es como lo que valen las cosas en las tiendas. Yo creo que estoy acostumbrada nomás a los precios de Aliexpress. Pero... O sea, los precios de Aliexpress con esto. Como que siento que no se compara en la calidad. Que tienen las prendas. Porque siento que están muy bien hechas. Así que yo creo que tendría que simplemente acomodar como bien la parte de atrás. Para poder ponérmela. Pero como les digo. Yo creo que puesta la van a entender mejor. Pero la parte de abajo trae como un forrito. Y encima trae esta tela como con este encaje podríamos decir. Que es la misma tela que trae las mangas. Pero la parte del centro que es como la que va adelante. Trae como un forrito abajo. Entonces no se trasluce tanto. Está muy linda. Yo la había visto harto esta polera. Sé que está muy de moda. Así que estoy emocionada por ver cómo me va a quedar puesta. Creo que también es XL o talla 14. Igual toda la información se las voy a ir dejando en pantalla. Pero súper bien con esta lucita. De verdad que con unos jeans. O con un churcito. Con una espaldita. Va a quedar precioso, precioso, precioso. Ya se está apareciendo un poco ahí. Pero tuve que pedirle ayuda a mi mamá. Para poder como que esto me quedara bien. O sea justo fue a comprar pan. Para que vean la hora que es. Y yo todavía sigo grabando. Pero a mí me gusta más como esto para arriba. Pero siento que igual como que se me cae un poco. Así que igual lo podrían usar para abajo. Pero fíjame si no está preciosa esta lucita. Está como demasiado. De verdad que es aesthetic puro. Se ve demasiado bonita. Esto queda como que genial. Lo estoy usando sin sostén. Porque obviamente. Atrás como que todo eso que tiene ahí. O sea si va a ver como la marca ahí. Así que no. No era una opción. Pero oh ese es muy precioso. Eso me encanta. Wow. Si tuviera como la parte de atrás como más tatuada. Como aquí. Se vería genial. O sea. Últimamente como que he tenido muchas ganas de tatuarme. No sé por qué. Como que me bajó como que todas las ganas. Y es como que el peor momento. Porque o sea hay virus. Viru, aguja. La piel como que no. Nada que ver. No es una buena combinación. Pero no sé. Tengo ganas. No sé. Se parezco por ahí con algún dibujo medio extraño. Ya saben por qué. Bueno. Ahí no sé si es que ven. Ven que este lado de acá se me cae. Pero bueno. Un gran factor también es que está o mételo. Y que saca mi ropa. Y ya tengo como la piel mea pegajosita. Pero ahí está. Trae como esto. Que siento que también hace que esto se acentúe un poco más. Y es como. Es de esta misma tela que está acá. Pero aquí tiene un forrito. Entonces se ve mejor. Ya. Aprovechar de que esto se me cae a cada rato. Se los voy a mostrar cómo es que se vería. Con esto abajo también. Porque creo que también se puede usar con esto abajo. No. La verdad no sé. Prefiero que me gusta como. Puesto mejor hacia arriba. Que tiene como un vuelito. La manguita. Miren. Ahí como que se ve. De hecho es como lo mismo que yo quise hacer con la. Con la blusita esa que les mostré en el video. Donde salimos arreglando ropa. No. Así es otra cosa. Y aquí con collarcitos. Wow. Esto se va a ver pero precioso. Ahí está la blusita. Ahí está la parte de atrás. Yo creo que este haul va a ser de verdad que muy tonos neutros. Porque todas las cosas que pedí. O son blancas o son negras. O creo que hay una que es de color jeans. Pero ahí se las voy a ir mostrando. Así que voy a ir como intercalando los colores. Para que no sea tan repetitivo el blanco. Porque me encantan las prendas de tono blanco. Siento que contrastan muy bien con la piel morena. Entonces por eso como que encargo harto blanco. Bueno el siguiente es este top. Que también lo había visto un montón. Pero por todas partes. No solamente por la página de Join. Sino por Chiguin. Por Aliexpress. Por todos lados. Que es este topcito así. Que es como solamente la parte del gusto. Al menos la cosita está súper derecha. Yo de verdad que soy muy pero muy fijona con las uniones. Con las cosas. Porque o sea no es lo mismo que cuando lo hace uno en la casa. Que cuando estáis como comprando y poniendo tu dinero. Para que te llegue algo genial. Los tirantes. Amo que los tirantes traigan como el cosito este. Para poder cambiarle. Y que quede como bien al largo que uno tiene de brazo al pecho. Así que genial que venga con eso. Este creo que también lo pedí en la talla XL. Sí también es en la talla XL o 14. Me encanta que sea como esta tela mega traslúcida. Pero que la hayan puesto doble en la parte del pecho. Porque hay alguna gente que le puede incomodar. Que sea como tan traslúcido en la parte del centro. Así que amo que eso traiga como eso doble. No sé si van a ver bien. Pero miren yo me puse este short. Para que vieran como no sé. Como se ve como con un pantalón quizás. Esta pelerita. Y me puse sostén. Es como pensando que no sé. Como que si iba a ver algo. O que se viera como mejor. No tan como para abajo. Pero el sostén se ve aquí. Sí que yo creo que mejor lo usaría así sin nada. No sé si a ustedes como que le incomoda eso. O quizás pueden usar estos de silicona. Que me recomendaron harto en el video anterior. Pero encuentro que está muy muy lindo. Como que esto hace que se nos vea como más pechonalidad. Siento que se ve bien. Y como que llama harto la atención. No sé quizás con un pantalón tiro alto. Estoy usando simplemente shorts. Pero aún así se ve precioso. Porque como esto es alto. No se ve tanto estómago. Así que está bello bello bello. No sé qué opinan. A mí me gustó mucho. Sobre todo como esto. Así. Y como la transparencia aquí. Está muy lindo. Lo quería tener hace rato. Yo creo que me los voy a comprar en más colores. Porque está precioso, precioso, precioso. Me recuerdo que también pedí un par de vestidos. Porque obviamente estamos en verano. Y quiero tener como cosas que sean fáciles de poner en el tiempo. En algún momento. Cuando quiero salir. Quiero hacer algo. Y no quiero estar pensando en qué me voy a poner. Sí que me aproveché. Y pedí un vestido. Que creo que es este. Que es este vestido precioso. Verdad que es hermoso. Bueno aquí se los voy a tratar de mostrar un poco. Como es que se ve. Es como de esta forma. Como de este corte. Que este vestido también tiene ese mismo corte. Que siento que favorece como mucho la parte de aquí. Ese corte. Como le digo es en color blanco. Y la parte de atrás trae como esta tela que estira harto. Sí que yo creo que esto de verdad me va a quedar. Esta tela sí es distinta. Porque es como una tela más dura. Como más rígida. Pero la parte de adentro trae como un forrito. Y esa tela es muy suavecita. A diferencia como la que trae atrás. La parte de abajo trae como unos bolitos. En la parte del centro. Que le da como otro toque. Y aparte de abajo también trae como un bolito. Creo que los bolitos son los que le dan como el sentido del vestido. Y trae como un print. Que es como medio de flor. Sí son como unas flores. La parte como de abajo del vestido. Que son como en un tono como más traslúcido. Como el relleno de la flor. Está hecho con una tela blanca. Está bonito, bonito, bonito el vestido. Como les digo. Los acabados de este vestido también están bien bonitos. Pero aquí en la parte de atrás. Como que quizás se le haya enredado un poco el hilo a la persona. No sé. Es que yo no comprendo cómo es. Hacer overlo en esta tela. Que se llama como panal de abeja creo. Es muy difícil. Y de hecho he intentado hacer como esta tela. O como este acabado. Para así como traerlo en un video. Mostrarlos como se hace. Pero o sea hay dos formas. O una a colocar muchos elásticos. Como yo les mostré en un video anterior. O la otra que el hilo sea como de elástico. Pero como cuando uno lo estira mucho. Se va cortando. Y entonces queda con el hilo como cortado. Entonces eso es lo complicado de esta tela. Pero el vestido está muy lindo. Está precioso. Trae como una acentuación en la parte del pecho. Como para que quede como más apretadito. Aquí se vea como el seno más bonito. Estoy muy emocionada por probarme este vestido. Porque de verdad que está precioso. De hecho para año nuevo. Este con un maquillaje de ojos así. Pero de verdad que demasiado cargado. Se vería precioso con unos tacones. Wow. Muy muy lindo. Bueno. Tenía un poquito más de expectativas con este vestido. La verdad. Porque miren. Siento que aquí. Como que me arruga un poquito. La parte de en medio como que me pica. Y esto sobre todo acá. Yo creo que le voy a tener como que va a ser una vela. Para que no pique tanto. Pero pasa con algunas telas. El que pica. En sí el vestido está precioso. Eso sí. Le hace falta una planchadita. Una acomodadita. O quizá una lavada. Como para que no esté tan tieso. Porque siento que eso es lo que tiene. Que está muy tieso. Creo que me queda un poco largo. O como que no del largo que yo quisiera. Porque me queda como que literal arriba de la rodilla. Como que parezco como niña de 15 años. Cuando le ponen vestidos. No sé como así. Creo que si me quedara como que ahí. Tampoco es tanto. Quedaría perfecto. Pero no sé si es que lo pudiera arreglar. Como para que me quedara ahí. Y se ve como más coqueto. Más bonito. Piden una talla menos. Porque el hecho de que esto sea como elasticado. Como que tira demasiado. Y como que siento que me queda grande. Yo le pide la talla XL. Así que yo creo que con L me hubiese quedado genial. Y me hubiese quedado incluso más cortito. No tan grande. Así que como que en eso la embarré un poco. Pero tiene arreglo. En cambio si es ese más chico. No lo hubiese podido arreglar para nada. Bueno aquí podemos ver un poco de más color. Y creo que es el único color que van a ver en este ojo. Porque de verdad que me fue como muy tonos neutros. No sé. Como que quería buscar prendas que fueran. Bueno algunas sí son como más statement piece. Que como que hacen que el outfit entero se centre en esa pieza. Pero hay algunas que son bien básicas. Y esta encuentro que es muy muy básica. Pero el toque que le da es esto de acá al lado. Que lo he visto mucho 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 en vestidos. Y también van a ver otro vestido con esta misma técnica. A la medida que vaya avanzando el video. Pero también quise pedir esta poledita. Creo que estaba en negro. En blanco. Y en este color. Ah no. De hecho yo creo que yo la vi en morado. Y la iba a pedir en morado. Pero después dije. ¿La voy a usar en morado? Siento que me gusta más en morado. Como para el maquillaje. Que los lápices. O no sé. Como en otro tipo de cosas. Pero en la ropa no tanto. De hecho la poledita que les mostré en el haul pasado. Como que la he usado una pura vez. Porque siento que como que ese tono me gusta más en otro tipo de cosas. Pero en cambio en ropa no tanto. Esta poledita es muy muy rica. Está muy delgadita. Así que está perfecto para ahora para el verano. Nuevamente es en la talla XL. El vestido también era en la talla XL. No sé qué más les puedo decir. Es como esta tela que estira. No se ve como estirada. Es como esta polera que es como medio elasticada. Así que yo creo que puesta. Se las puedo mostrar como un poco mejor. Cómo me siento al respecto de ella. Porque tengo como un poco de miedo de que sea medio traslúcida. Ojalá es que no. Pero esto de los lados de verdad que me tiene enamorada. Y creo que todas las cosas tengan eso. Y de hecho lo pedí para ver cómo estaba hecho. Para copiarlo y hacerlo. Y así mostrárselos. Para que ustedes también lo puedan hacer. Sin la necesidad como de comprar algo. Pero igual si quieren comprar la prenda. Obviamente que aquí la tienen. También está muy pero muy linda. Y aquí está la siguiente polelita. Que traía como esto a los lados. Y miren así. Se ve muy simple. Muy piola. Si le apretamos esto. Como aquí. El efecto que le da. Y le voy a hacer una rosita. Como la que se vea más lindo. Wow. Se ve precioso. 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 Para gente que es como súper flaco. Y súper delgado. Esto como que agrega más textura. Como espacio. Sobre todo para gente que es como de acá. No tiene tanto. Ocupen bikinis que tengan estos amarros. Porque hace que se vea como más bulto. Así que vamos a hacer lo mismo acá. Así. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Se ve precioso. Porque da como la ilusión. De que sea más curvy. Porque como que esto queda así. Adelante. Y esto queda como ahí para arriba. Me encanta. De verdad que me encanta. Se ve precioso. Miren. Y ahí queda como que ese estilo ahí. Y como que le da su toque. Y que ahí lo tienen. Está de verdad que precioso. Me encantó. Bueno aquí volvemos de nuevo. Hay color negro. Esta bolsita. Es como que se abre al lado. He pedido otra bolera de estas. Que son así como de mallita. Y esta es un poco más gruesa. Porque en la misma página. Obviamente que también salían. Como reseñas. Y cosas de gente que ya había comprado la bolera. Así que esta es como mucho más gruesa. De hecho yo creo que esta te la puedes colocar. Simplemente con el sostén. Es como de líneas. Trae como líneas y estrellitas. La verdad es que está muy pero muy bonita. La tela se nota que como que da un poquito. Porque los brazos se ven como muy delgaditos. Como que mi brazo no caería ahí. Pero se nota que da la tela. Que estira un poco. Así que yo creo que además me va a quedar. El cuello sí es muy diferente al otro. De hecho el cuello se parece a la que tengo yo. Que es como que termina así. Hacia arriba. Y en la parte de abajo trae costura. Así que eso se agradece mucho. Porque la otra. Que les había mostrado antes. No trae costura en las mangas. Pero es que está mucho más delgada. Entonces siento que con costura se vería feo. Y tosco. En cambio esta tela es mucho más gruesa. Y siento que como que necesita costura. De hecho en las mangas también trae. Pero la verdad que la pelerita está preciosa. Y creo que esto para salir a carretear. O como para salir a algún lado. Cuando se pueda volver a salir. Porque hasta este momento. Como que solamente han estado abiertos los bars y así. No sé. Como que no me he atrevido a ir. O no. Simplemente no se me ha dado la oportunidad. Pero está como muy bonita para eso. No sé si se los dije. Pero es la talla XL. Ya. Aquí sí cambia la cosa. Porque este es mucho más grueso. O sea se nota que es más grueso y como menos traslúcido. Obviamente igual se nota lo que está abajo. Se tendría que usar con un sostén negro. Pero no tengo un sostén negro. Pero está genial. Siento que este como que queda como más acentuado. Acenturado. No sé cómo se dice. Yo creo que se va a ver mucho mejor con esto metido. O sea que me lo voy a mi tierra. Que ahí sí. No sé si es que lo van a ver mejor. Yo como que me lo saco un poquito. Para que no se vea como tan asfixiado ahí. Wow. Pero se ve precioso. De verdad que la calidad de esto está muy buena. O sea. Me quedaba cómodo. Como que yo pensaba que no iba a encontrar mallitas. Que me quedaron cómodas. De hecho de la conbestrella ya me había comprado dos. Y no. Me quedaron las dos iguales. Y me gusta como este cuello. Porque siento que. De hecho como que no se los comenté. En el haul anterior. Que el cuello que tenía el bitle. Me quedaba pero así. Y yo como que me ahorco. O no sé. Como que no soy como mucho de cosas tan apretadas en el cuello. Porque de verdad que me siento como que aprisionada. Quizás es demasiado exagerado de mi parte. Pero no sé. Como que no me gustan esas cosas apretadas así. Me he pasado toda la vida. Como que por eso trato que de repente las cosas sean como más sueltecitas. Pero esto me encanta porque no me aprieta para nada. O sea. Pero eso. No sé qué más le puedo decir. Hago en la prenda. 10 de 10. Ahí la pueden ver por atrás también. Como es que se ve. Yo creo que con un bralete. Obviamente esto se va a ver mucho mejor. Como les digo. O un sostén negro. Pero bueno. Es como para mostrárselo más que nada. Aquí estamos en confianza ya. Puedo estirar. Me puedo mover. Puedo bailar. Puedo festejar. Puedo tomar. No. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Y las últimas dos cosas que me quedan son estas dos. Son dos prendas. Yo creo que primero les voy a mostrar esto. Que es un vestidito precioso. Hermoso. Que es como el que yo les decía. Que tenía el mismo terminado de la colera. Pero vamos a ver cómo es que se ve. Porque la verdad es que vi las cosas con la pura bolsa. Y no las quise sacar. Para que vieran exactamente cómo era que venían. Ese como acabado. Lo trae aquí. En la parte de la frente. Y los trae hasta abajo mismo. O ahora ya no sé cuál usar para yo no. Están los dos muy lindos. Pero eso sí. Tengo mucho miedo de que esto se trasluzca. Porque la tela. No les voy a mentir. Es delgadita. Y esto no trae forro. Pero es como tela de polera. Como tela de algodón. Yo creo que esto me lo tendría que ver en definitiva puesto. Para ver cómo es que se ve. Nuevamente es en la talla XL. Trae manga. Sí. De eso me fijé. Porque había visto mucho este vestido. Pero sin manga. Y a mí no me gusta. Como que las cosas sin manga. Siento que no se me ven bien. O sea. O con tirante sí. Pero como con esa manga que termina aquí. Tiene que ser como que. Me tape esta parte de aquí. Para que me guste. O si no. No. Como que muy abierta aquí. No me agrada. Entonces por eso que preferí pedirlo con mangas. Pero también había sin mangas. Si ustedes simplemente tienen que ir a buscar ahí en la página. Lo que no me gusta. Sí. Yo creo que tienen las etiquetas puestas así. Para que tú se las saques. Porque tiene como literal cosida la esquinita de arriba. Y la esquinita de abajo. Y esto después pica. Yo no sé si a ustedes les pasa. Pero yo cuando trae la etiqueta así se las termino sacando. Porque es más la incomodidad de lo que sirve ahí. Guau. De verdad que esto no tengo que ver pues. Ahora sí. Evidentemente usar calzones negros no fue la mejor decisión. Por ahí me puse blancos. Así que. Así se ve como sin un brillo. Así que le vamos a ajustar esto. Qué sensualidad. La tuya. Esto se ve genial. Porque se ve como que aquí corto. Cubre todo. Y incluso. No sé. Como que se lo podrían acomodar más. El blanco tiene eso. Que hace que se tenue todo. Pero. A mí me encanta el blanco. Lo vamos aquí a remangar un poquito. Ya. Baje como un poquito más la cámara. Para que puedan apreciar. En definitiva. Yo creo que este lo voy a usar. Paño nuevo. Arreglaría así. Como que. Buscaría un sostén que sea más apropiado. Piensen que yo tengo una tremenda luz enfrente. Así que. Por eso se ve así. Pero en la noche. Como que. Pasaría súper piola. Uy. Pero me encanta como se ve. Es demasiado sensual. Listo. Con collares. Con el pelo. Con ondas. Con rulitos. Incluso una chaqueta. Como para darle su toque. Como más de calle. Con botas. Wow. Con botas. Se veía genial. Amo. Como se ve. Está precioso. Creo que parando más las piernas. Se ve como esa partecita. Y ya la última prenda. Como de ropa. Que tengo para mostrarles. Que no sé. Porque viene en esta bolsa. Quizás donde es jeans. La verdad no sé. Es una faldita de jeans. Como si fuera un pareo. De hecho. Esto va como así. En la foto que les voy a poner. Creo que se va a entender mejor. De como yo se las puedo explicar. Esto va así. Y la parte del medio. Como que queda. Esto rotito. Y entonces. No sé. Como que le da su toque especial. Es muy muy lindo. Esto que queda así. Cuesta mucho hacerlo. Yo creo que debe ser como una máquina. O algo. Porque yo lo he intentado hacer en pantalones. Y ya es que estar deseando un montón. Para que quede así de desastroso. Como de una tela de jeans. Que se nota que es como de calidad. Y no como de esa que venden. Que es muy muy china. Porque obviamente. Estas prendas. Creo que son chinas. O como de. El oriente. No sé. Pero hay un jeans. Que de verdad. Que es muy muy fuerte. Yo creo que pedí unos pantalones. Por Ali. Que traían como ese look. Así. Demasiado particular. Pero doy gracias a Dios. Que esta falda. Como que no lo trae. Yo creo que esta va. Debe muy muy largo. No me va a quedar ni muy corta. Ni muy larga. Y de hecho. Esta. Con la blusita que les mostré en delante. Se va a ver muy. Pero muy linda. Yo no sé si. Se supone que se vea como con esta abertura. Aquí. Igual no se ve mal. Pero si me queda bien. Por la parte de atrás. No sé si es que la van a alcanzar a ver. Voy a ver un poquito más en la faldita. Como se ve. Quizás ahí. No nota más el corte. Que les digo. Que queda como ahí. Yo creo que sí. Que queda ahí. Y la parte de atrás. La verdad que esto me encanta como se ve. Como el bolito que tiene. Siento que está bien bonito. Con esto como que combina demasiado. Así que me encantó. Me encantó. Me encantó. Y lo bueno es que no trae ese olor. Como específico que les digo. Es que siento que donde se abre el medio. Como que se ve más larga en la parte de adelante. Pero yo me doy vuelta. Y si me ve como bien. Me queda justo como que ahí. Me tapa perfecto. No sé dónde lo voy a usar. Pero bueno. Ahí está. La última cosa que tengo para mostrarles son estas. Que estas venían como en su sobre aparte. Así que les voy a mostrar primero los lentes. Miren esto. También en estas bolsas. Que se cierran solas. Las ciclops. Y que está perfecto como para guardar alguna cosa. Y que venga con su estuche. De verdad que es un flash. Así al 100%. Y viene también con bolsita estos. Y que está súper protegido. Yo tenía estos lentes. No sé si son los mismos. No se parecen mucho a unos que yo tenía. Y que los perdí. Y la verdad no me acuerdo dónde los debo haber dejado. Y quería tener unos así. Que son como de ojo de gato. Creo que no van a hacerte el gusto de todas las personas. Pero a mí me encantan. Me siento que son muy lindos. Como demasiado estilosos. Díganme que no. Esto es estilo único ya. Estilo único. Y bueno. Vamos a comenzar primero por este. Que está en la bolsita más pequeñita. Que está más fácil de sacar. Me habían quedado como algunos dólares. Y no sabía que gastarlos. Así que preferí. Que de hecho tiene un nombre. Creo que se llama como Rosario. Es como un rosario. Pero obviamente es de fantasía. Trae una virgencita. Al medio. Y abajo trae la. Como la cruz. Está bonito. Y siento que como que poniéndole más collares. Se vería aún más genial. A mí los dorados. De verdad que me encantan. Me fascinan. Y como para colocárselo con un vestido. O con la misma blusa que les mostré anteriormente. Siento que se vería muy muy lindo. Yo creo que debe ser como de fantasía. Y así al tiempo como que se marchitan. Hay que tener cuidado como. Para no bañarse con ellos. Tener como un poco más de precaución en ese sentido. Para como cuidarlos más. Yo los otros que tuve. Los tuve mucho mucho tiempo. Y me los ponía como literal. Solamente cuando iba a salir. Y la siguiente prenda es así. Wow. Qué lindo. Yo quería tener algo con una medalla. Tenía una cadenita que fuera distinta. Como la que tengo más allá. Que fue la que me compró el consenso de moda. Y yo quería una que tuviera como una medallita. O algo así. Porque a veces que como que. Las cosas combinan con distintos accesorios. No sé si es mi idea. Pero siento que hay veces que necesito como una medalla. En vez de un triangulito. Así que esta está perfecta. De hecho. En la parte como en la argantía. Trae la misma idea. Que la que ya tengo. Que son como pequeños puntitos. Así que está preciosa. Preciosa. Y siento que esta la voy a usar. De verdad que demasiado. Nuevamente es dorada. Como les digo. Y es una sola cadena. Que afirma las tres. Espero que no me quede como tan apretada. Porque de repente siempre me quedan esas cosas. Muy apretadas del cuello. Y creo que la otra que pedí también. Es como para hacer layering. Y esta es mucho más grande. Mucho más gruesa. Y yo quería una cosa así. Que fuera como bien extravagante. Porque no tenía una pieza así. Ya creo que ahí la dejé bien. Como para que se pueda apreciar un poquito. Que la de acá abajo. Obviamente es la más larga. Después viene esta. Y después la cadenita a esta. Yo quería una pieza más grande. Porque de repente cuando las poleras son como tan. Por no decir foamy. Es decir básicas. Pero son de verdad que foamy. Como que no tienen ni un brillo. Ponerle un collar así. De verdad que va a hacer que la prenda se vea como. Incluso hasta más cara. Porque el hecho de como colocarle más collares. Como que le aumenta, no sé, el estilo. Bueno, según yo. Son las cosas que me digo yo. Pero de verdad que siento que se ve mucho mejor. Como mucho más fancy y todo. Ah, ya veo. Creo que a ver. No saben que mejor la voy a abrir. Porque esta creo que vienen separadas. Claro, estas no son. Estas no vienen juntos. Estas algunas no más vienen juntas. Entonces la pueden. Miren, incluso la pueden usar hasta separadas. Creo que esto es mucho mejor. De que caigan venido todas juntas. Porque hay veces que quiero usar solamente esta quizás. O solamente esta. O combinarla con la que tengo ahí. Y con esta otra que tengo acá. No lo puedo hacer. Porque esto viene como ya todo junto. Aunque igual bacán que venga todo junto. Porque así no ando como con las cosas separadas. Pero ustedes ya saben. Hay ocasiones cuando quiero usar una cosa. Y después otra. Así que amo que mejor venga así. Así que ahí estarían en conjunto con los accesorios. Creo que ya les mostré todas las cositas. La verdad estoy muy contenta y muy agradecida. Porque así puedo como mostrarles más cosas a ustedes. Obviamente que toda la información. Todos los links se los voy a dejar en la caja de descripción. También con un descuento que nos dieron. Que creo que nos dieron como un 15 o un 20. Ya, el código de descuento está muy bueno. Es LX15 para un 15% de descuento. Yo creo que para el 15% de descuento. Son como para las compras como más pequeñas. Y el otro dice órdenes arriba de 65 dólares. Que es LX20 para un 20% de descuento. Así que ahí están los dos códigos. De verdad que aprovechenlo. Porque no creo que duren como para siempre. Yo creo que a lo más unos dos meses o un mes. Ay, gracias a Junts por mandarme esta cosa. De verdad que estaba muy contenta. Porque nunca me imaginé como poder llegar a esto. Y así como poder mostrarle como más cosas a ustedes. De otras tiendas, de otras marcas. Y si vienen más. De verdad que si vienen muchas más. Ya por fin les voy a traer el otro haul. Que no lo voy a nombrar tanto. Porque ya todos sabemos de cuál es. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden seguirme en mi Instagram. Porque obviamente que ahí van a ver como yo estilizo las prendas. Como se las muestro. Como las voy a combinar. Obviamente yo creo que los voy a mostrar como en un video en el futuro. Porque ya estaba cansada de mostrarle la misma ropa cada rato. Como que ya no sabía qué combinación hacer. Así que en definitiva voy a armar ahí como que algunos outfits festivos. Para ahora, para la Navidad. Y para el Año Nuevo. Para que así tengan ideas de qué pueden usar. Les mando un beso enorme. Y nos vemos la próxima. Chao.